Bueno, ahora hemos hecho los primeros días, eran justamente las intervenciones en la Asamblea, donde después de cada cuatro intervenciones había un momento de reflexión. También esto ha sido una iniciativa del Papa Francisco, es decir, no sólo escuchar, sino intentar de interiorizar, intentar de ver lo que llegaba a nuestro corazón a través de la palabra de los hermanos, una palabra pero movida del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Terminado esos primeros dos días de Asamblea Plenaria, ahora estamos trabajando en círculo, retomando un poco todo ese gran material que se ha dicho, toda esta situación en distintos puntos, un aspecto sobre la situación social, económica, política, cultural de las comunidades indígenas, y todo el drama que se está viviendo de la depredación violenta que se está poniendo en marcha, de una falta de puesta en marcha de leyes, un aspecto que me llama mucho la atención. Casi en todos los países hay leyes para el respeto y sin embargo en ningún país se la respeta, como es también en Bolivia, que se las pisotea a gusto y antojo de cualquiera. Y por otro lado, toda la parte del punto de vista eclesial, porque el tema justamente de nuevos caminos de evangelización, y entonces prácticamente la reflexión que se está haciendo en los grupos va alrededor de esos dos grandes bloques y dentro de lo de la evangelización, decía el tema crueldad, el tema ministerio, el tema cómo anunciar el evangelio a esas culturas y que ellas mismas sean sujetos y puedan vivir el evangelio desde su propia identidad.